Esta noche decidimos estar aquí, del otro lado de las cámaras, trabajadores y trabajadoras de TV Pública Paraguay, para dejar un testimonio claro acerca de la importancia de que más allá de este momento político, se respete el derecho de la ciudadanía paraguaya a comunicarse y a seguir construyendo aquí en la pantalla un escenario de diálogo y expresión cultural para todos y para todas. Agradecemos sinceramente la oportunidad que nos han dado de emprender este proyecto e instamos a ustedes, a toda la ciudadanía, a que intensifique sus esfuerzos para seguir haciendo de este medio un espacio auténticamente público que contribuya a la consolidación de esta democracia que hoy se encuentra en crisis. Muchas gracias por todo y para terminar, le quiero pedir a los compañeros un aplauso por todo este tiempo de trabajo y decirles a ustedes que finalmente depende de la ciudadanía, depende de ustedes. Agradecerles de corazón a todos los que nos acompañaron, en nombre de todos los compañeros que están aquí y ojalá, ojalá que haya mucha más TV Pública Paraguay. Y adiós totales. Aplausos. 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 ¿Por qué es así, compañero? ¿Por qué es así? No, es algo dictadurado. Tranquilo, hermano. No, 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 no. Dale, dale, chocado. Bueno, yo te voy a pedir, no, yo te voy a pedir, en serio, sinceramente, si no te puedo decir que alguien trae un papel, lo único que te pido. Una autorización, si ya, vos estás viniendo sin ningún tipo de papel, si me vengo en nombre del presidente, yo lo único que te pido es un papel, ¿verdad? Marcelo, pero te voy a decir una cosa, Marcelo, yo, me hace, te llamó un montón de veces. Claro, pero por teléfono se hace. No, Marcelo, pero queríamos saber cuál era la provocación de preguntarte, que vos pidías. Yo tengo toda la programación, esa programación es pública, nosotros te podemos entregar a U. Sí, te inspiro una grilla. Por favor, sí, eso no es más. Bueno, yo te voy a contar cuál es nuestra decisión, evidentemente en un momento como este, lo que nosotros tomamos la decisión es de continuar a partir de ahora, con la programación habitual, no tiene ningún informativo, la programación es sencillamente programas como, vos viste alguna vez, te voy a publicar. Sí, por supuesto. Bueno, viste que tenemos practicante los programas de debate, que son durante la semana de noche, y el resto de programación latinoamericana, programación infantil, muy buena programación de artesanía, escultural, musical, eso es lo que se va a pasar. Yo no puedo garantizar eso, y si no tienes todavía un papel o una cosa. Pero vamos a ver la guía, ¿verdad? Bueno, pero yo no lo he visto nada, o usted, yo no lo he visto nada. No, no lo he visto nada, no lo he visto nada. No, no lo he visto nada, no lo he visto nada, no lo he visto nada. Yo no he visto nada. Sí, yo te entiendo, por eso. Yo no sé dos años, ¿verdad? Entonces, no soy un único que le estamos pidiendo, es un papel. Pero es un papel en el que obligas, miren gente, yo tengo esta bolsa, ¿cómo estás viniendo? Vino a decir yo de parte del presidente, ¿verdad? Yo no estoy atendiendo teléfono a nadie, quiero que me entiendas que en un momento así no me puedes pedir que atienda el teléfono. Te va a mostrar la guía, si tiene la piscina abajo, entonces él te va a mostrar la grilla sin ningún problema, ¿verdad? Porque la grilla, te digo, si está en el sitio web, está en diversos lugares, vamos a mostrarte la grilla y harás vos con la grilla lo que siempre debas hacer. ¿Alguien te puede acompañar, por favor? No, no, lo único que quiero es que si ellos van a venir a tomar cualquier decisión, acá hay patrimonio que nosotros tenemos que cuidar, que nosotros tenemos toda la responsabilidad. Pero nosotros no tenemos que cuidar, ¿verdad? ¿Quién tenemos más de eso? Bueno, entonces si querés de la guía no hace falta que entres hasta acá, hago un neto y le voy a mostrar la guía, te puedo mostrar abajo sin ningún problema. ¿Pero detenemos un poquito ahora? Esto es público. No, está bien, te puedo mostrar, lo que pasa es Marcelo, que se te llamó cinco veces más, yo no sé quién es la asistente de él. Yo te vendí. ¿Y después qué pasó? ¿Con la comunicación que te pedí urgente? Yo te digo, ahora cuando ella se acaba de acercar y decirme que ustedes estaban viniendo, yo estoy de alguna manera ordenando un montón de cosas que te van a ordenar. Quiero que entiendas también que un proceso de dos años no se cierra en dos horas, ¿verdad? No, pero no va a ser. ¿Puedo hablar contigo? Sí, puedo hablar contigo en privado, no hay ningún problema. Perfecto. ¿El lunes va bien? No, no, no. ¿Y la repetición? Toda la repetición. ¿La aprobamos en las calles? ¿Hay algo de comercial o algo así como teléfono abierto o algo así que me dijeron? ¿El micrófono abierto? ¿El espacio que nosotros donamos para que la ciudadanía hable? Ah, ¿es una cápsula? ¿Eso está dentro de la programación? Sí, está dentro de la programación. ¿Es la voz de la ciudadanía? ¿Y nosotros nos lo vamos a aportar, no se cae en la voz superior? No, no se va a aportar. Queremos saber nomás todo lo que... ¿Ese proyecto justamente es de momento en que ese proyecto justamente es uno de los que más es importante para nosotros porque es la voz de la gente? No, y es que no me interesa por eso. Porque me hicieron referencias sobre ese programa. Sí, vamos a un tanto diferente del lugar y la gente va a empezar y le puede decir lo que quiera, desde felicitarle hasta... Bueno, yo... Hay a gente que le gustó mucho. Bueno, yo te quiero pedir eso nomás. Si de repente, como vamos a hablar de una cuestión administrativa, de una cuestión patrimonial, yo no tengo ningún problema, pero necesito que traigan un papel. Sí, perfecto. Perfecto. Dale, gracias. Hasta luego. Y no otra. ¡Ah, no es un serio! Sí, ahí está. Paso, pues. Gracias.